Acabamos de ver Campeones, una película de verdaderos campeones, pero con un mensaje que va más allá del fútbol. Claudia Lizaldi, la esposa del entrenador que de cero llevó a la selección y que aquí es interpretada por Arturo Carmona. Pero vamos a platicar, Claudia, porque yo pienso que detrás de un hombre no hay una gran mujer, es junto a un gran hombre. Es al lado de un gran hombre, absolutamente de acuerdo, eso es lo que es María, es el personaje que da vida, porque puede ser que es basada en hechos reales, pero pues es la historia de Lourdes de Champs, que además es nuestra directora, Lourdes de Champs es una mujer increíble, divertida, fantástica, y esa alegría con la que ella vive la vida para mí fue una gran inspiración, personalmente para mi personaje, pero en la historia ya te puedes dar cuenta cuánto la alegría, la motivación, las palabras de aliento son significativas, y empodera y pueden conseguir en equipo, como pareja, como familia, tantas cosas increíbles. No vale la pena que a la gente a la que le rodeamos, como mujeres, como esposas, como seres humanos, como parientes, la hagamos menos, eso nunca va a tener buenos efectos. Lo que sí es importante es que apoyemos y que sumemos y de eso va el personaje, y me encanta hacerlo porque me encanta la vida, creo que así debe ser. Aparte de ser la gran esposa, eres una gran madre comprensiva con un muchacho que está atravesando un momento pésimo. Así es, así es, así es, y es real, esto es algo que pasa con su hijo, y es bien duro, porque cuando tú ves a tus hijos que no están logrando lo que ellos soñaron por condiciones externas, por situaciones, por accidentes, tienes tú que sacar de quién sabe dónde como mamá, esa fortaleza increíble para fortalecerlos a ellos. Y el resultado que tienen es increíble, es el resultado que tienen, pues es un niño que si bien es cierto un hijo, ya después crece, que si bien es cierto no sé, hay que ser futbolista, se dedica al fútbol con gran éxito. Y de eso va la vida, igual de esta mujer, de apoyar, de apoyar, de apoyar, de apoyar, pero hay algo que me encanta de María, y lo ven en la película, ella no deja sus sueños, ella es actriz, y así la canta, y creo que eso es bien importante. Como Claudia Lizaldi. Como, ajá, no hay que dejar nuestros sueños, no hay que dejar de hacer las cosas, sí somos apoyadoras, sí estamos ahí para dar, pero siempre también llenándonos a nosotros de lo que amamos, y haciendo lo que amamos, porque eso nos permite estar siempre conectadas, siempre pudiendo dar. La mujer no es un bastón únicamente. ¿Verdad que no? La mujer es un bastón de sí mismo para poder ser bastón de quienes ama. Debes de ser fuerte en sí misma, debes de ser honesta con ti. Y realizada. Y realizada, para poder ayudar a los demás a que se realicen de sí mismo. Claudia, tú eres una mujer más de televisión, ahí te hemos conocido mucho, y ahora estás en cine, ¿cómo te sientes? Feliz, feliz. Llevo algunos años intentando ya romper este tema, porque hago muchas cosas, y no las quiero dejar de hacer, pero algo que me apasiona, algo que personalmente me llena a mí como mujer, hay cosas que la siento más visión de vida, hay cosas que la siento más de compromiso, pero este tema de actuar es para mí, es un regalo de mí para mí. Entonces, pues cada proyecto que tengo me emociona, como niña chiquita, me apasiona, me entrego, me lleva a otros mundos, a conocer, crear otras cosas, y lo agradezco mucho. Entonces, pues sí, adoro actuar y lo seguiré haciendo. Palabra mágica, proyecto, ¿qué viene? Viene, bueno, viene el cierre de Extraños en un Tren, estoy ahora en Extraños en un Tren, pero ya viene el final de la obra, que estén amos campeones, viene dos horas de teatro más para este año, empiezo en hoy una sesión con Mamá Natural, sigue mi página de mamás, sigue mucho trabajo, porque de eso va la vida, de trabajar y de seguir creando. Perfecto. Algo que te gustaría decir para concluir de la película, de tu vida como actriz, de tu vida como Claudia Lizaldi. Pues mira, para concluir y dejarlos con algo que para mí, esta película lo pone muy en claro, es que todo es posible, y que no importa cuántas veces te digan que no, y que no importa cuántas veces se burlan de ti, y que no importa cuántas veces veas que tus sueños se derrumban, tú puedes siempre salir adelante, siempre puedes tener esa fortaleza de llegar hasta donde tú quieras, ¿por qué? Porque tú puedes, ¿por qué? Porque tú lo decides, ¿por qué? Porque tú crees en ti mismo, porque tú crees en ti misma, no hay nadie más que tenga que decir, esto es posible, esto no es posible, tú tienes que saber que sí. Muy amable Claudia.